He intentado ya de todo para que te quedes a mi lado Y nada me ha funcionado, creo que tu corazón es más frío que un helado Y por eso de helado yo, estoy dejando tu amor No entiendo lo que pasó, si esto un día sí funcionó Gracias por ver el video